Ah, no, ya se como Como, de como pararlo Si No, wey Déjame ver, a ver Espérame, espérame, espérame No manches, parece que está malo Ok, wey, ah, no Espérame, wey Ah, ok, ya Espérame, wey Ah, ok, ya Me estaba metiendo el de este Bueno, ya estoy listo ¿Quieres reiniciarla? No, 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 no Oh, choké He inizi Choké O, ya Did he send no nitres lá? Si, bueno Como quiera te gane Como quiera te gane Como quiera te gane Como quiera te gane 8, el mío se me hace que nada más trae 7 8, el mío se me hace que nada más trae 7 Eh güey, está bien bueno este carro aquí, nada más que está un poco lento ¿Eh? Eh, ya está raro, ¿eh? Si Ahorita quiero ver a ver si puedo hacer el record de arrebasar el primer lugar que tengo yo aquí Del vato Ah, ok No, 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 no No, 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 no